Dos hermanos fueron asesinados a bala la mañana del domingo 31 de marzo en el tramo vial San Alberto la Mata, zona rural del municipio de Aguachica Cesar. Se trata de Jeffrey Andrés Sanabria y Omar Sanabria Rosales, quienes se dirigían hacia el interior del país, donde laboraban en el sector de la construcción cuando fueron asesinados por resistirse a un atraco.